Muy bien, te enseñaré a cómo crear tu cuenta en Mercachi de una manera rápida y fácil. Primero introducimos nuestro nombre y apellido completo. Muy bien, ahora introducimos nuestro carnet de identidad o el NIT de nuestro negocio. Este carnet de identidad es ficticio, pero ustedes ponen el verdadero. Muy bien, el siguiente paso es poner nuestro correo electrónico. Recuerden que solo se acepta cuentas de Google. El siguiente paso es crear una contraseña. Posteriormente repetimos la misma contraseña. Aceptamos los términos y condiciones y ponemos en empezar ahora. El último paso es confirmar nuestro correo electrónico. Para eso vamos a nuestro correo y verificamos. Muy bien, ya estamos en nuestro correo. Como pueden ver, nos llegó el correo de confirmación. Apretamos y ponemos en confirmar correo. Nos abrirá una página y ya está confirmado el correo. Ahora solo introducimos el correo y la contraseña que pusimos anteriormente. Muy bien, ahora le damos en iniciar sesión. Y es así como puedes crearte una cuenta de mercade de una manera fácil y rápida.